Hola, ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete treinta y dos de su lotería de Manizales para hoy miércoles dos de febrero de dos mil veintidós. Hoy nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la alcaldía de Manizales, el doctor Gabriel Ladino. Por Enza Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Renzo Javier Piedraíta. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Jorge Alberto Giraldo Giraldo. Muy bien, y en presencia de todas las autoridades, hemos sorteado los siguientes ecos, del seco número veinticuatro al seco número siete, y procedemos a sortear los seis ecos restantes. En este preciso momento, ustedes están viendo los ecos en las pantallas de sus televisores a través de la señal de nuestro canal Telecafé. Si usted quiere consultar todos los resultados, puede hacerlo ingresando a la página www.loteriademanizales.com y saber si es alguno de los fortunados de los secos, o si por el contrario es uno de los felices, o más bien el feliz ganador del premio mayor de su lotería de Manizales. Es momento de que empecemos a sortear las balotas. Recuerden que sortearemos los seis ecos restantes, del seis al número uno y por supuesto, el premio mayor. Vamos a sortear el seco número seis, o el sexto seco, por cuarenta millones de pesos. Las boletas de la lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes, con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número siete, siete, uno, tres, de la serie, cero, noventa y siete. Sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número setenta y siete, trece, de la serie, cero, noventa y siete. Quinto premio seco por cuarenta millones de pesos. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar los juegos ilegales e igualmente sean denunciados, ya que afectan los recursos para la salud. Quinto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número dos, siete, tres, cuatro, de la serie, ciento ochenta y tres. Quinto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número veintisiete, treinta y cuatro, de la serie, ciento ochenta y tres. Cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos. Los invitamos para que a partir de mañana jueves compren el número de su referencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Precio del billete ocho mil pesos y precio de la fracción dos mil pesos. Cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número ocho, nueve, seis, siete, de la serie, ciento cuarenta y cinco. Cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número ochenta y nueve, sesenta y siete, de la serie, ciento cuarenta y cinco. Tercer premio seco por cuarenta millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, son más de seis mil cuatrocientos millones de pesos en premios, mil quinientos millones al mayor y veinticuatro premios secos, pagando más por las aproximaciones. Tercer premio seco por cuarenta millones de pesos para el número. Tres, ocho, nueve, cuatro, siete, de la serie, cero, siete, de la serie, cero, siete, cero, treinta y nueve. Tercer premio seco por cuarenta millones de pesos para el número ochenta y nueve, cuarenta y siete, de la serie, cero, treinta y nueve. Segundo premio seco por cuarenta millones de pesos. Compre legal, compre lotería de Manizales a su lotero de confianza o en los puntos de venta, autorizados. Segundo premio seco por cuarenta millones de pesos para el número. Nuestro premio seco por cuarenta millones de pesos para el número dos. Ese, uno, seis, cuatro, de la serie cero, 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 cero. por 40 millones de pesos para el número 7164 de la serie 199. Primer premio seco por 50 millones de pesos. Los invitamos a que a partir de mañana jueves compren el número de su referencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Primer premio seco por 50 millones de pesos para el número 8, 1, 6, 8 de la serie 0. Primer premio seco por 50 millones de pesos para el número 8168 de la serie 005. Muy bien, llegó el momento más esperado por todos los televidentes. Conocer quién será el ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Para el número 2, 1, 0, 4 de la serie 184. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos para el número 2, 1, 0, 4 de la serie 184. Es momento de conocer y saludar también y preguntarle al representante de las autoridades si los sorteos o si los resultados son correctos. Muy buenas noches, el resultado es correcto. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes por conectarse a esta hora de la noche. Recuerde que si usted quiere comprar la Lotería de Manizales, lo puede hacer a partir de mañana jueves. Si quiere consultar también los resultados, recuerde que ahí está la página www.loteriademanizales.com Gracias. 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 Gracias.